Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros algo bastante interesante acerca de Shiba Inu y de cumplir ese gran hito que tiene la criptomoneda. Y es que desde el momento en el cual se hizo viral este gran criptoproyecto, todo el mundo ha estado soñando con el hecho de que lleguemos a valer al menos un céntimo. Una cantidad de precio bastante ridícula para un proyecto criptográfico, pero si nos ponemos a pensar en todo el supply que tenemos, en toda la capitalización de mercado que tenemos y demás, pues vemos que esto es prácticamente imposible, por no decir que es imposible del todo, es decir, por dejar ahí un pequeño aro de luz de decir, bueno, pues a ver qué pasa en un futuro y a ver si conseguimos algo. Pero por el momento esto no podría ser posible, pues bien, la única medida en la cual hemos visto factible el hecho de que Shiba Inu consiguiese llegar hasta esta cifra o incluso alguna que sea un poquito por debajo, sería con la eliminación del supply. Y en este caso nos enseñan por aquí que si la quema de 100 trillones de tokens de Shiba Inu anualmente elevaría el precio hasta la zona de 0,01. Así que esto es lo que vamos a estar viendo el vídeo de hoy. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal de YouTube y deciros que cada día subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Con Shiba Inu os traigo las últimas noticias, diferentes informaciones y con otros proyectos criptográficos exactamente lo mismo. Por cierto, estamos a día de hoy en día de celebración ya que Shiba ha conseguido más de un 8% de beneficio y ha conseguido llegar a eliminar uno de esos ceros. Aún nos quedan unos cuantos por delante, pero al menos ya hemos pasado ese umbral psicológico en el cual llevamos bastante tiempo estancados. Todo esto no es que hayamos subido por mala suerte porque Shiba Inu haya conseguido algo que sea extremadamente bueno ni nada por el estilo, sino más que nada porque Bitcoin ha conseguido un gran repunte y todos los proyectos criptográficos lo han estado siguiendo. Esto ha hecho pues como vemos que Bitcoin actualmente esté por encima de los 56.000 dólares, que Ethereum tenga más de 3.200 y así con muchos otros criptoproyectos. Y en este caso pues que Shiba Inu siga en la posición número 17, pero que al menos haya conseguido llegar a la zona de los 1.000 puntos. Esto lamentablemente puede llegar a hacer que muchos holders como vemos hayan acabado saliendo del proyecto, como estoy diciendo, más de 5.000 holders en un solo día. Y esto es más que nada porque había mucha gente con la opción de venta cerca de los 1.000 puntos y en el momento que Shiba Inu ha conseguido llegar hasta este rango, han salido corriendo, ya sea porque han tenido algún que otro tipo de pérdidas o incluso porque hayan tenido alguna ganancia o sin ir más lejos, que hayan llegado al mismo punto en donde habían entrado y han dicho, oye, llevamos tanto tiempo atrapados, hemos perdido tanto dinero en este último tiempo, que ahora que volvemos a tener lo mismo, nos salimos. Algo bastante erróneo, creo yo, pero bueno, cada uno tiene su mentalidad. Así que vamos al lío y vamos a ver exactamente qué es lo que nos comentan. Y es que el objetivo de Shiba Inu de alcanzar el nivel de los 0.01 en el futuro depende en gran medida de la quema de una cantidad significativa de su gran oferta circulante. Y es que Shiba Inu es uno de los activos más baratos en todo el mercado de las criptos y una etiqueta que tuvo debido al suministro excesivo de esta gran cantidad. Hablando de manera realista, la ambición de saltar a 0.01 u otros niveles de precios más altos no puede suceder a menos que la oferta se reduzca mediante la quema. Es decir, había mucha gente en su momento diciendo, bueno, si sacan un proyecto interesante, llaman la atención de más ballenas, de diferentes instituciones o cualquier cosa por el estilo, podríamos llegar a tener un aumento. Pero es que tenemos tal cantidad de supply que esto es inviable, es imposible y nunca va a llegar a ocurrir. ¿Que podemos subir de precio porque tengamos un proyecto interesante, hayan hecho algo bien o cualquier historia? Sí, esto es cierto y puede llegar a darse el caso, pero llegar hasta estos puntos es prácticamente improbable. Como vemos, ha habido quemas constantes de Shiba Inu. Sin embargo, el ejército no ha arrojado resultados sustanciales, ya que sólo 227 millones de Shiba fueron incinerados en los últimos 7 días. Una cantidad que puedes decir, bueno, son millones, sí, tenemos que decir que todo lo que se haya eliminado en estos últimos días, pues al final va a ser muchos menos tokens que vamos a tener en un futuro, pero lógicamente es una cantidad ridícula y que deja mucho que desear. Como vemos, para lograr sus objetivos a largo plazo, es esencial una quema más drástica. En particular, este artículo analiza el impacto que tendrá el precio de la quema anual de 100 billones de tokens de Shiba Inu. Y es que esto era uno de los grandes hitos que querían llegar a conseguir con Shibarium y que esperan que a largo plazo puedan llegar a conseguirlo. Si no lo sabéis, por aquí en el canal ya hemos hablado con respecto a todo esto, ya es que Shibarium tiene la función de quema de tokens y se esperaba que si todo llegaba a funcionar bien y que todo el mundo lo llegaba a apuntar y a usar, pues al final lo que íbamos a conseguir era eliminar 100 billones de tokens. Como vemos, suponiendo que el mecanismo de combustión de Shibarium se refuerce y en su máximo rendimiento comienza a eliminar 100 billones del suministro circulante de Shiba por año, se necesitan unos 5 años para eliminar 500 billones de tokens. Por más significativa que sea esta crisis de oferta, dejará un total de más de 81 billones que al precio de los 0,01 serían 814 mil millones de dólares. Esta valoración de mercado lo colarcará por encima de muchos de los principales activos del ecosistema financiero, pero la mayoría de los observadores del mercado creen que esto no sería muy probable, ya que el hecho de llegar a eliminar 500 billones sería eliminar casi el 85% del total y para obtener una proyección más realista de la valoración potencial del activo en largo plazo, esta cifra podría incrementarse incluso hasta el 99% de la oferta para poder llegar a alcanzar este rango de precio. Es decir, que ni siquiera eliminando 100 billones de tokens cada uno de los años, podríamos llegar a estar cerca de estas cifras. Y ya os digo que no va a darse el caso, ya que sería eliminar una gran cantidad de tokens, estaríamos eliminando casi el total de todos los tokens, y lógicamente aún no movemos ni tanto dinero dentro de Shibarium, ni hay tantos proyectos interesados en donar, pues como vemos, unos 4 mil y pico millones de dólares para simplemente llegar a eliminar todo lo que viene siendo el supply de la criptomoneda. Así que esto es algo que no es viable, que sí que es una opción, la tenemos aquí, pero que lógicamente no podemos llegar a optar por todo ello. Como vemos, suponiendo que todas las condiciones sean iguales, diferentes modelos han dicho cuando el precio de Shiba Inu podría llegar a alcanzar este precio. ChatGPT nos ha estado diciendo que en 3 a 5 años podríamos llegar a conseguirlos, y por otro lado, tenemos que decir que Welbar nos dijo que necesitaríamos 76 años para poder llegar hasta estos rangos, y es que directamente el hecho de eliminar o el 85% de una criptomoneda o el 99% lo deja muy lejos de la realidad, sobre todo cuando son proyectos que ya tienen tantos holders, proyectos que tienen tal supply, que tienen tanta cantidad de market cap, y estamos hablando de un proyecto que ya es mundialmente conocido. Aquí es inviable. Otra cosa sería que tú de repente cojas una criptomoneda, la crees, le pones que tiene 100 millones, y dices, pues voy a eliminar 90 millones y tan solo quedan 10. ¿Esto lo puedes hacer? Sí. ¿Es bastante sencillo? Sí. Porque la criptomoneda apenas tiene capitalización, puedes acabar comprándola por una cantidad ridícula de dinero, lo mandas a un contrato de quema y se acabó. Te quedas con el 10%. Pero en el momento que esto llega a funcionar, es inviable. Sobre todo cuando todo este dinero, todo lo que hay en circulación, está repartido entre todos los holders que hay. Es decir, nos deberíamos de poner todos de acuerdo en eliminar X parte de todo nuestro dinero para poder llegar sin ni siquiera hacer algo por el estilo. Así que quitaros de la cabeza, quitaros esa idea de que el token en algún que otro momento va a poder llegar a la zona de los 0.01 porque esto es inviable y nunca vamos a poder llegar a ver estos precios. Es más, chicos, cuando veáis de verdad alguna predicción, algún analista, algún youtuber o algo que os diga, vamos a llegar a 0.01, directamente saber que es falso. A lo mejor está hablando de alguna teoría, alguna idea o cualquier cosa y es curioso de verlo, pero que si en algún momento os dicen que sí o sí, eso va a funcionar, que vamos a llegar al 0.01, que se va a conseguir en X años o cualquier historia, es completamente falso. Es que ni siquiera tenemos el dinero ahora mismo para poder llegar hasta ese rango y es inviable que en algún momento pudiésemos llegar a conseguirlo. Así que, chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que aquí en el canal de Zetatrading todos los días vais a tener nuevo contenido hablando de diferentes proyectos criptográficos, incluidos Shiba Inu, XRP, Bitcoin y muchos otros criptoproyectos. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.